Estamos bien, sé que estamos bien Grabo los dos ahora, es mejor para mí Porque me viene mejor, ¿no? Esta semana, como he dicho Voy a tener lío Y es posible que no pueda subir vídeos Ahora mismo tenemos esta serie en el canal, ¿vale? Y es posible que no la pueda subir Tan seguido como me gustaría, ¿no? Vale, vamos a liquidar a este hombre Y ahora sí que ya está Perfecto Muy bien, muy bien En el vídeo anterior hicimos un montón de cosas Rescratamos a los médicos Y ahora mismo, pues nada Nos hemos cargado aquí a los tres matones Ha sido muy rápido y muy sencillo La verdad es que, como digo Podría haberlo dejado para... En el vídeo anterior no hubiera pasado absolutamente nada Porque llevamos un minuto, ¿no? Pues... Vale, el ascensor ya está aquí Así que vamos a poder emplearlo Vaya, no quería subir yo tan alto Pero bueno, me da igual Podemos emplearlo para ir a por Gordon, ¿no? Vale, esto por aquí, perfecto Bueno, meterse en un ascensor cuando... No eres tú el que lleva los controles del mismo Es un poco peligroso Menos mal que soy Batman Y lo ves Lo ves Lo ves Ay, Dios mío Pues... Hazlo Era demasiado fácil, ¿no? Tengo preparadas unas cuantas sorpresas más Prepárate para enfrentarte a tus miedos Vale, el Joker como siempre está... Ojo Eh, Batman ha tosido O he sido yo que me lo he imaginado Vale, pues parece que nos vamos a enfrentar al espantapájaros ahora Solo el espantapájaros Efectivamente Vale, aquí están los médicos con el gas del miedo Primeramente ahí tenemos al espantapájaros Vamos a ir tras él Bueno, el espantapájaros tiene, digamos, poca importancia Tanto en este juego como en el Arkham City Será luego en el Arkham Knight En el que consiga Mucha, mucha, mucha más importancia de la que tiene, ¿no? Vale, me voy a meter por aquí Imagino que por aquí podremos llegar hasta él Eh... Verme a mí en tanga Pero que está diciendo este hombre Se le da muchísimo Estoy diciendo de verle a él en tanga No estoy pendiente de lo que dice el Joker Estoy hablando Pero bueno, los subtítulos vosotros lo habéis pedido leer Vale, aquí tenemos a Gordon Ojo Vale, parece que a Gordon se lo está llevando el espantapájaros Parece Eh... Y... Y bueno, veamos Me la meto por aquí Vale, muy bien Eh... Ojo, vale Ahí tenemos a Gordon Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí Yo creo que sí, vamos Ojo, cuidado, eh Vale, la saca con cuidado Ahí tenemos a Gordon No me gusta nada esto, eh Vale, efectivamente hemos llegado hasta Gordon Parece que está bien O parece que no Tiene pulso Lo siento, Gemma Vale, pues parece que no Que hemos llegado tarde Vale Bárbara Lo... Lo siento He llegado tarde Lo siento El número que ha marcado no está disponible Por favor, deje su mensaje después de la señal Ojo Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono Vale Caza al asesino del comisario Gordon Vale, hay un montón de bichos En la pared Vale, estamos aquí en una sala Bueno, en la morgue En el depósito de cadáveres Pues estoy aquí Tú no deberías estar aquí Tú no deberías estar aquí Bueno, deja de decirme dónde no debería estar Y dime dónde debería estar Tú no deberías estar aquí Ah, mira, se abren las... Tú no deberías estar aquí Ahí, deja de decirme dónde tengo que ir A ver Tú no deberías estar aquí Que sí O sea, se están abriendo Pero no hay cadáveres O sea, menuda mierda de depósito de cadáveres Y no hay cadáveres, ¿no? Si estuvieran saliendo cadáveres De las paredes De los nichos estos Pues tendría más gracia la cosa Que sí, que no deberías estar aquí Pues es que tengo los ojos amarillos Por algún motivo Bueno, creo que son amarillos Amarillos o naranjas Es que soy daltónico Y no entiendo de colores ¡Ay, Dios mío! Me estoy reventando los tímpanos ya Bueno, pues me voy, ¿vale? ¿No queréis que esté aquí? Pues yo me pido Vale, pesaos Joder ¡Ah, muy bien! ¡Oh, mira! Ahora hay cadáveres que se mueven Esto es más divertido Vamos a ver quién hay aquí dentro Hola ¿Lo ves? Estas cosas son un poquito más alceantes Ajá, muy bien, vale No podemos cerrar la bolsa Vale, a ver Siguiente bolsa Bueno, aquí está la madre, evidentemente Ayúdanos, Bruce No nos dejes morir Ajá ¿Y en la otra bolsa quién hay? Aquí quién hay ¡Ojo! Coños Vale, ahora Vale, hemos encontrado al espantapájaros Bueno, el espantapájaros Estamos intoxicados por el gas del miedo, evidentemente Desde hace un rato ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Me gusta lo que has hecho con este sitio! Lo has dejado... Precioso, digamos Vale Muy bien Pues nada, oye ¡Ojo, cuidado, eh! Vale, hemos llegado aquí a esta zona ¡Ay! Fuera de aquí, fuera de aquí Bueno, ahí tenemos la bat señal ¡Ojo! No sé qué le pasa a Batman ahora Vale, ojo, cuidado con esto, eh Vale, ahí tenemos al espantapájaros Que tiene una mirada fulminante Bueno, la voz del espantapájaros Es bastante menos épica De lo que es después, más adelante Lo que viene siendo en los siguientes juegos Vale, ahora tengo que ir avanzando Sin que me vea el espantapájaros Es muy importante que no me vea Una sola mirada Puede ser... Puede ser... No, es letal Vale, me agacho Vale, ojo que va a pasar por aquí ahora Muy bien Saltamos Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vale Vale, aquí no me va a ver ahora Salgo por aquí Vale, a ver Va a pasar, está dando vueltas Eh... No es muy complicado, al menos de momento ¡Uy! Que me... Que no llego Vale, efectivamente Ojo, cuidado Aquí necesito usar el explosivo Y... Todavía no controlo mucho el tema De usar los... Los bichos Los cacharros ¡Ay, ay, ay! Que viene, eh! Que viene, que viene, que viene, que viene ¡Uh, uh, uh, uh! Madre mía, ha estado cerca Ha estado cerca, digamos Vale ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh! Que viene a mirar, que viene a mirar Se ha asomado así un poquito Menos mal He estado a puntísimo de saltar Vale, me voy a agachar por si acaso Parece que su... ¡Ey! Me he convertido en... Por un momento era el espantapájaros Yo Madre mía Esto es muy psicodélico ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! No mires por aquí Vale, vas a estar mirando por aquí todo el rato O sea, tengo que saltar ahora Cuando mires por este otro lado Vale Te piras ¡Yiii! Me voy Vale Vale, perfecto, perfecto ¡Ya está controlado! ¡Ya está controlado! A ver, señor espantapájaros Ven aquí Pues te voy a enfocar con la luz en los ojos Y ahora es que es divertido Bueno, ¿sabes? Es un super rayo sónico La bad señal Que lo destroza Vale Pues nada, oye Eh, muy bien ¿Qué es esto, tío? ¿Puedes oírme? Bruce ¿Qué está pasando? Pues nada Que me han envenenado ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien He tenido un pequeño encuentro Con el espantapájaros Que me ha retrasado Te llamo dentro de un rato Es esto lo que tengo que encontrar El bote, ¿no? Este bote, digo A ver, perfecto ¡Ey! ¿Cómo se quita esto? Vale Bueno, es que ya que lo he visto Sabía que era una sala pequeña y demás Vale Llevamos casi 10 minutos de vídeo Y todavía no hemos encontrado al... Vale, ahí tenemos una serie de matones Bueno, estábamos siguiendo las... Vale, pues efectivamente Hemos encontrado un policía muerto Y no era... Y no era gordon, vale Las flechas nos indican que vayamos por aquí Puerta cerrada Vaya por Dios A mí me pasa igual Ehh... No sé por dónde ir Y a la hoja por arriba Vale, bueno Me abren ellos la puerta Sois muy simpáticos Vale, el tema de aturdir no funciona igual que en los siguientes juegos Que son a los que más he jugado He jugado solo... Me he pasado de la historia una vez Y bueno En el Arkham Knight también Pero... Pero... Es que funciona distinto el tema de aturdir Y... Este además, además Me lo he pasado hace muchísimo, muchísimo tiempo De hecho No me acuerdo de casi nada Ehh... Vale Vamos a ir peor aquí Dios mío Qué pesado eres, Joker Vale, por aquí Tenemos que ir Vale, vale Vale, aquí tenemos a Harley Mierda Vale 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 Rescata a Godon sin ser detectado Efectivamente tenemos que avanzar Hasta el punto donde se encuentra El comisario Y tenemos que evitar que nos detecten los hombres que hay en la sala Porque si no Harley Aparentemente Va a disparar al comisario Matándolo, digamos En el acto Así que he de llegar De un lado a otro de la sala Bueno, espera Todavía no me hace falta Tengo que llegar de un lado a otro de la sala Prácticamente Sin que me detecten Vale Mucho cuidado Ya he salido de lo que viene siendo el hueco Vale Vale Ehh... Voy a intentar no cargármelos Más que nada porque Tiene sentido que Si no me los cargo Ehh... Si me los cargo Y encuentran al tío Que me he cargado Ehh... Probablemente Me la lían Vale Pues espera Voy a cambiar de... Vale Voy a liquidarlos No me pueden pillar Ehh... O sea Eso es Imperativo O sea No puedo fallar Vale En este lado Tenemos aquí Uno patrullando Pero está completamente Solo Vale A ver Vamos a ver Ese lo tenemos Vale Hay uno bajando Vale Hay cinco armados Y uno de ellos es Harley Así que realmente Nos quedan cuatro Ojo Porque este no sé Hasta qué punto llega Y viene otro por abajo Espérate Me voy a mover aquí Que no creo que llegue Tan lejos Y si no me voy Es que el de abajo Me podía ver Si lo liquidaba A ver Este no sé Qué patrulla hace Es muy importante Iblos estudiando Poco a poco Porque vale Este no tiene pinta De que vaya a subir De hecho Me lo voy a liquidar El primero Digamos Vale Efectivamente Este me lo cargo Por aquí Tenemos que llegar Hasta Harley Y recordamos Sin que nos detecten Vale Ahora voy a ir a por este Vale El último Lo tenemos allí Ahora solo tengo que dar Toda la vuelta Y directamente Ir a por Ir a por Harley Vale Al principio Había dicho Que no me iba a cargar A nadie Y Y De verdad Pensaba hacer eso Al principio Ahora vamos a liquidar A este hombre Perfecto Vale Y ahora tendría que subir Hasta allí arriba O encontrar la manera De llegar Hasta Harley Se muere Vale Vale Aquí hay unas escaleras Tengo la manía También de ir agachado En vez de ir corriendo Pero es que Me es incómodo Correr con la X Vale Ojo Cuidado con esto Tenemos un acceso Por arriba Por la parte de arriba Podemos pasar Vamos a coger esto Vale Vamos a por Harley Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Tranquilo Tío Lo conseguirás Batman Escucha No estamos solos Tiene algo más Ahí abajo Y no sé qué es Vale Cállate Vale Vale Ojo cuidado Porque al parecer Ahí dentro Tiene algo Vale Vamos a ver Ojo cuidado Con esto Me pide la contraseña De la doctora John Da igual Ponte detrás de mí Ahora Ojo Vale Vale Pues tiene aquí a Bain Tiene aquí a Bain Y lo están Esa bruja Me ha sacado El veneno De mi sangre Tengo que detenerla Lo siento X Bain La buena de la doctora Dejará de ser un problema Muy pronto ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal Si la soltamos? Ojo Vale Bain Realmente es como Un adicto De una especie De droga Que le da muchísima fuerza Vale En la última película De Batman Era distinto No se veía De esta manera Bain Pero realmente Es así como es Bain ¿No? Vale Es como un adicto De una droga Que le da muchísima fuerza ¿No? Vale No se si vamos a tener Que pelearnos Contra Bain ahora Por Dios Pero porque La tomas conmigo ¿Lo veis? Bueno Ahora mismo está Madre del amor Hermosa Esa es buena chica Dice el otro Vale Ojo Cuidado con Bain Sala de calderas Vale Tiene toda la vida Oh Dios No me da tiempo A esquivarle No se que hacer Vale Ah vale Si 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 Esto me lo dijo Un suscriptor Que tenía que dispararles Con el Con el Batarang Y ahora se pegará Contra la pared Vaya No lo tengo que pegar No 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 Pero tío Vale El problema es que En combate El movimiento de Batman Tampoco cambia O sea Es el mismo movimiento A la hora de Hola Acaba de arrancar Un trozo de pared Compañero Vale ¿Vienes o qué? Esta vez Acabaré contigo Batman ¿Vas a cantar o qué? Vale Ahora le lanzamos El Batarang Me aparto Y se la pega Perfecto Vale Pues habrá que repetir Esto varias veces Ven aquí Hombre Vale Ahora está dando golpes Así al Tuntún No sé si me tendría Que acercar y pegarle A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor no A lo mejor no Vale Ojo porque hay matones Del Joker ahí arriba Se está curando A lo mejor tenía que pegarle Vale Ahora ya le tengo Pillado el tranquillo A Vayne A ver Otro trozo De pared No eh amigo Tengo una idea Y si pongo Bueno es una idea Un poco estúpida Yo iba a decir Si pongo el explosivo En la pared Para que cuando la coja Se la pegue Pero no Me parece estúpido Vale Ah vale Efectivamente tengo que pegarle Y quitarle las londas de veneno Este es el primer boss Digamos del juego ¿No? Vale Efectivamente ya no tiene Esa capacidad de mejora Que tenía hace un momento Voy a mejorar la vida No sé si me servirá Para curarme No Pues no puedo mejorar Ahora Vale Aquí Vale No sé si me recuperarán La vida efectivamente Vale Ha sido un poco sucia La manera de recuperar salud Que he tenido Vale Ojo porque me mandan ahora Matones del Joker A los que tengo que liquidar Porque si no me van a molestar Mientras me pego con Vayne Vale Ojo cuidado Madre mía Ahí he estado muy cerca Más que nada porque Vayne Ya estaba al lado Vale Perfecto Le voy a quitar la siguiente bomba De veneno Y los matones Y los matones no me preocupan Lo más mínimo ¿No? Vale Efectivamente Bueno Se acaba de Iba a decir De haber liquidado a los dos Me va a mandar a más A más Mongolos Ahora el Joker Vale Efectivamente esto se va a complicar Vale Ojo cuidado Con esto Vale Acaba de derribar a la mitad De los matones Vale Vale Ojo con Vayne Tengo O sea Ahora mismo me estoy pegando Con los Vale Ojo Vale Le he dado a Vayne Aunque me he comido Un poquito a los A los Soldaditos Vale Ojo Vale Me acaba de pegar este Vale Ojo cuidado con Vayne Vale Perfecto Mi objetivo realmente es Vayne Estaba un poquito Digamos Pasando de los De los Secuaces del Joker Porque si no Lo único que hacen Es distraerme Y no era mi objetivo Mi objetivo era pegarme Con Vayne Vale No sé por qué estoy pegando A Vayne ahora mismo Vale Ya está Bueno A Vayne se le cae Un edificio Se le cae el edificio Encima Vamos Vale Vale Nos vamos aquí Con el Garfio No sé por qué Pero me da la sensación De que no hemos acabado Con Vayne No Vale Hemos conseguido Derrotar Al primer jefe Digamos Y bueno A ver Vamos a ver Bueno Ojo Que el Batmóvil Va a hacer algo Y este hombre De donde sale Se ha ido Se habrá soltado Mientras Vayne Te lanzaba por los aires Vale Tenemos que sacarte De la isla No soy un novato Sé cuidarme solo Bueno Pero Ojo Vayne sigue aquí Vayne sigue dando guerra Vale Ojo Cuidado A ver Ojo Vale Pero tío O sea El Batmóvil Vale A tomar por saco Chaval Pues nada Nos hemos quedado sin coche Pero también Hemos quitado a Vayne De en medio Estará bien Hombre Estará bien No ha pasado nada Jim Vuelve a la ciudad Esto es demasiado peligroso No me gusta dejarte aquí Bueno tío Pero hazlo De verdad No te preocupes La radio dice Que ha puesto bombas Por todo Gotham Cundirá el pánico Te necesitan ahí Vale Perfecto Vein ha dicho Que la doctora John Era una bruja Porque La culpa De su transformación Vale La doctora John No parece ser Trigo limpio Vale chicos Pues Métete en los ordenadores Del ayuntamiento Busca información Sobre la doctora John Repasaré todo lo que encuentres Cuando llegue a la cueva Vale Perfecto En la isla de Arkham La construí hace años Es mejor estar preparado Para situaciones así Bueno pues Al presentemos una bat cueva Aquí dentro Soy yo ¿Te acuerdas? Oye ¿Crees que la doctora John Ha estado experimentando Con el veneno El mismo producto químico Que convierte a Vayne En ese animal? Pues es posible Estoy preocupado Vayne parecía aún Más poderoso De lo normal Joker quiere el veneno Y eso solo puede traernos Me dirijo al punto del muestro En Arkham Norte Contactaré contigo Cuando llegue a la bat cueva Bueno chicos Pues en el próximo vídeo Iremos a la bat cueva Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así Podéis darle a like Suscribiros Si no lo habéis hecho Y bueno pues dicho Hasta un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima